Se han perdido todos estos temas, la música del Perú, del Ecuador, de Colombia y en esta noche una música regia. Vamos a poner una regia y vámonos educando el oído. Y ya vamos tocando más en Puebla porque también se va la Fania y se hace un desastre. ¡Escúchala la más! Fania 27 ¡Llegó la Fania pa' aquí! El impresionante con las rojas Buenas noches Una regia Monterrey, Nuevo León Porque estamos Educándonos el oído Llegó la Fania, papi Y llegó González ¡Llegó la Fania! 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 Esta noche Mañana va a estar ya El nori la gallo Y la hermosa Vanessa Para chicas y chueco Mi hermosa sonrisa Y la hermosa Lucy Y la hermosa Jackie La madrina de madrinas La hermosa Lulu ¡Monterrey! ¡Parsen! ¡El nori! ¿Qué impasionante? ¡Sonido Fania noventa y siete! ¡Llegó el sol! ¡Parsen! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!